Quítese de ahí Quítese 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 Se vino todo eso Hermano, hermano Dele ahorita para atrás Dios mío Se bajó Este fue el bus Quítese de ahí Quítese Aquí está bajando Aquí está moviendo Miren Este es el tío, ¿síste? Sí Dele para atrás Dele para atrás Saquen ahorita hermano, tú ya puedes Ahorita que puedes, dele para atrás Cuatro Cuatro Quítese de ahí 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 Nos hemos trasladado hacia el puente plateado El puente plateado aquí a la altura de la colonia Canaán fuente plateado donde se puede observar como les decíamos gracias a dios pues el río todavía tiene espacio todavía aquí para lo que es abarcar y presenta una crecida muy fuerte pero gracias a dios pues como podemos observar todavía tiene bastante espacio en lo que es esta área de aquí de la del puente plateado exactamente la colonia canaán gracias a dios pues todavía se puede observar lo que es el bordo de contención de la colonia canaán el cual quedó muy alto del bordo de la canaán donde fue el primer lugar donde uno de los primeros lugares donde el río desbordó cuando esta yota cuando cuando esta yota a esta hora pues observando el caudal de lo que es el río chamelecón todavía como puede ver el bordo está allá donde se ven aquellos árboles tendría que abarcar todavía todo esto tendría que abarcar todo esto como podemos observar como les decíamos siempre acompañados con cruz roja consejo chamelecón gracias a ellos pues por estar siempre en esta labor de monitoreo en esta labor de monitoreo del caudal del río chamelecón como lo es cruz roja consejo chamelecón estamos exactamente aquí en el puente plateado el llamado puente plateado donde se observa la crecida que tiene el río chamelecón de 2.8 sobre su nivel normal pero como les decíamos todavía pues vemos que tiene bastante espacio en lo que es este lugar para que el río se pueda expandir aún más vemos allá al fondo lo que es el bordo de la canaán que también estás bastante elevado bastante elevado está bastante elevado sobre lo que es el río chamelecón tendría que nos informan que tendría que aumentar por lo menos unos 6 metros para allá estar en alerta en alerta unos 6 metros 5 metros para ya estar pues en lo que es evacuaciones pero por el momento gracias a dios pues todavía como lo podemos observar aquí desde el puente plateado que el caudal del río si se ve bastante ancho pero todavía faltaría para que pueda causar algún tipo de daño compartan nuestras transmisiones para que nuestra gente sepa y se entere de lo que acontece en esta nueva crisis podríamos decir que estamos viviendo aquí de pánico en nuestro sector chamelecón pero gracias a dios todavía mantengamos la calma y sigamos creyendo en dios que dios parará las aguas parará las aguas estamos desde el puente plateado donde como les decíamos todavía falta bastante para que el río pues pudiese romper canaán canaán donde fue uno de los primeros puntos que rompió cuando eta y iota vamos a movilizarnos hacia otro punto ya que andamos haciendo recorridos por todo lo que es el río chamelecón por todo el río chamelecón como podemos observar usted puede observar todavía se ve camino ahí el borde está allá donde se ven aquellos árboles todavía tiene un espacio considerable para que el río pueda expandirse en lo que es el sector del puente plateado aquí a la altura de la colonia canaán así que nos movilizamos hacia otro punto compartan nuestras transmisiones para estar bien informados no entremos en pánico no entremos en miedo no entremos en zozobra aún no creamos no desinformemos que la desinformación causa pánico y causa temor nos despedimos a esta hora vamos a seguir nuestro monitoreo pendientes de una de un próximo enlace saludos bendiciones